Conecta con tu secretaria interior familia, porque el día tenemos un reto Paumena contra Alejandra Aire y Darío Duque ¿Están listos muchachos? Venga mi niñas, el reto consiste en escribir su dicho sin faltas de ortografía Comas, acentos, mayúsculas, la que lo haga primero gana ¿Lo tienen? Comenzamos, en 3, en 2, en 1, acción Vamos viendo como mi padre, ya le agarró la onda Ok, ya se le está trabando la máquina Eso es por no tomar cursos de tecano, mecanografía Tecano, mecanografía, ya me corregí en el sacado Ok, te va ganando mi Ale, ponte pilas, ponte pilas Va ganando y vamos viendo como se nos va a acercar un poco Miren nada más Ándale Mi Ale está sufriendo, miren esa es la cara de la decepción, de la vergüenza y sufrimiento Panito No es pobre En serio no tiene tinta Otra vez Es que hay que picharle con fuerza Ya está Picharle con tanates, con blanquillos Ya está A ver, ya está ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Ok, vamos a ver si es cierto Pásanos tu hoja ¿Ya? Ok, vamos a ver, vamos a ver si es cierto Vamos a ver, a ver, dice Prometer no empoblese, empoblese, no, es empoblese, pregunta, cumplir es lo, crrr, aniquila, aniquila va junto Sí, sí Pero es que está aquí Siguiente Inténtalo Todavía tienes oportunidad, mi Pau Venga, mi Pau sigue viva en la competencia Pasión Mi Darío Duque le está echando la mano Ahí va Eso De a dedo a dedo Como la tortuga familia del dicho Lento pero seguro Mira, mira Esto es truco Porque quieren que gane a Anika Oye, mi Pau ¿Quieres apoyar a Ale? Pues a ver Apóyame a Ale, mi Pau A ver, Anika Ayúdale que esto se está poniendo muy tenso ¿Ves, no, Anika? Eso Pretextos Espérate Ay ¡Oh, Anika! Esa es la existencia de mi época Eso no me la sabía de Ale, Sancho A ver ¿Qué? No, mira No, no, más bien esta cosa ya no tiene No, sí, sí tiene Es con fuerza, es con fuerza A ese se le salió ya todo ¡Familia! No, 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 no Está subiendo el carrete de la taza ¡No! ¡Santo Dios! ¿Qué está pasando aquí, doctor? Es con fuerza, mira Mayday, Mayday Ocho Ah, es que movieron de distancia esto En realidad, ni siquiera Nadie lo ha movido ¡Pero ven nosotros! Esto es un gran complot Se les fue, nada más pónganlo aquí al ladito ¡Familia del dicho! Todos han perdido No saben buscar una máquina de vivir ¡Familia! Hay que llevarlos No, está silencio el carrete con la cinta Que es muy diferente Y eso no me lo discuto Porque yo sí soy de la generación Ayúdanos a ellos, ayúdanos a ellos Ayúdanos a ellos A mí sí me tocaron las máquinas estas, eh Para hacer tareas y todo Mi Pau, ayuda a Pau Porque ya se le zafó toda la tinta A ver A ver, miren, nada más No, no, ya no A mí le das unas máquinas de escribir a Millennial Miren lo que sucede Miren, qué padre, qué padre Ahí va Miren La técnica de mi Pau A ver Tienes que estar tomando Miren, ella sí es experta, eh Ahí está A ver, ¿qué dice? Ahí está ¿Ahí está? Punto y coma y todo el rollo Ok, vamos a ver si lo logró Ok, dice Prometer no empobrece Punto y coma Cumplir es lo que Aniquila ¿Lo que? ¿Qué dice familia? Aniquil ¿Crees que ganó mi Darío? Dice aniquila Solo que no tiene cita Sí, dice aniquila ¿Sí dice aniquila? A pura presión Eso Ah, familia del dicho Ahorita la vamos a hacer funcionar Van a ver, van a ver Gané Gané